Bienvenidos a nuestro espacio Rocío de Dios para tu vida. Y es aquí un lugar donde Dios te va a llenar de una palabra de fe, donde va a llenar tu vida y tu hogar de bendición. Continuando con la serie de los cambios, vamos a hablar hoy de Abigail. Pocas personas conocen la historia de Abigail. Y es que Abigail era esposa de un hombre muy grosero. Un hombre que tenía una boca que maldecía. Y es que él cuando necesitó a David, que David andaba huyendo en el desierto, David lo ayudó. Pero cuando David necesitó su ayuda, él se negó. Y Abigail sabía que esto iba a traer una guerra a su casa, sabía que esto iba a traer muertes. Porque David dijo, si no me va a ayudar, yo voy a ir a su casa y lo voy a matar. Y qué hermoso es de Abigail, que Abigail fue una mujer con la sabiduría de Dios, con la prudencia de Dios. Y ella fue, tomó todos los alimentos que David necesitaba y escondido de su esposo fue a encontrarse con David. Y trajo la paz a su casa. Como mujeres muchas veces usamos nuestra boca para traer discordia en el hogar. Traer discordia con el esposo, con los hijos. A veces nos pasamos el día entero maldiciendo nuestra familia, ignorando que fue Dios que nos la dio. A veces con nuestras palabras no las maldecimos, pero a veces traemos inquietudes, traemos descontentos en la casa. Traemos contiendas en la casa. Tenemos que ser como Abigail. Abigail fue una mujer prudente de palabras. ¿Puedes tú hacer un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de hablar? ¿Puedes tú dejar que Dios transforme esa parte de ti que es tan altiva y pueda traer una paz, una mujer, un ente de paz, una mujer que traiga amor? ¿Una mujer que pueda convertir en su hogar en un lugar donde Dios habite su presencia? Es difícil nosotras pensar que podemos estar calladas frente a las situaciones que vemos. Pero cuando nosotras oramos, Dios puede llegar donde nosotras no llegamos. Sus palabras pueden ablandar el corazón de cualquier persona, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Tienes que cambiar, pero con la ayuda de Dios. Tus labios que pronuncian palabras de vida y de bendición. Que no maldigan. Tu boca que sirva para alabar a Dios. Y verás como tu casa, todo va a ser transformado. Un cambio que hace nuevo el amor en tu vida. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales Iglesia Atros de Dios en Facebook, en YouTube, en Instagram. También Evangelista Carlos Barranco, Facebook, YouTube, en Instagram. Hay una palabra de bendición para ti.